De nueva cuenta constituido aquí en lo que es la colonia El Saucillo, en la intersección con la colonia Vista Hermosa. Y pues observamos, observamos que ya se están llevando a cabo los trabajos tendientes a la cimentación de lo que vendrá a ser el puente, el puente que recién fue derribado debido a los daños que causaba, sobre todo en temporada de lluvias. Y pues recordando que pues por evento en esta temporada todas estas casas pues se veían seriamente dañadas por la cuestión de las avenidas pluviales que se vienen desde el arroyo. Atendiendo por ahí a la solicitud de los vecinos, pues el municipio se dio a la tarea de derribar este puente y en su lugar construir otro. Hoy, hoy nos constituimos aquí a solicitud pues de los vecinos de esta casa habitación que pues están preocupados por los posibles daños que se puedan presentar a la cimentación de sus casas. Pues vemos, vemos con agrado, vuelvo a reiterarlo que ya se está cimenteando, pues sería cuestión de que pues los responsables de esta obra reforzaran esa cimentación. Voy a hacer un acercamiento. Ahí, en ese punto, reforzar esa cimentación a efecto de que pues no se le vayan a causar más daños a esta estructura. Vuelvo a repetirlo, es la cimentación de la parte sur-oriente de lo que era pues este puente, que vuelvo a reiterarlo, pues está siendo ya pues cimenteado para su construcción. Pues un atento llamado a las autoridades, ello a petición de los propietarios de esta construcción, que con justa razón exigen y manifiestan su descontento por la forma imprudencial con que pues se derribó esta parte de lo que era la calle, afectando sustancialmente pues esta parte de sus cimientos. Y así las cosas, amigas, amigos, pues a esperar la conclusión de esta obra. Esperemos que pues sea realizada a la brevedad posible, como lo estamos apreciando, y que la misma sea de una buena calidad. Vuelvo a reiterarlo, este es un punto que une a las colonias El Saucillo y Colonia Vista Hermosa. Por cierto, el comentario en la Colonia Vista Hermosa, un atento llamado al presidente municipal, al amigo Chame, que ya le ponga atención a esa colonia. Esa colonia, la Colonia Vista Hermosa, le está aportando dinero al municipio, al gobierno municipal, y no es un peso ni dos, ya son varios cientos de miles de pesos los que esa colonia le ha aportado. Y desafortunadamente, a partir de pues lo que ha sido el segundo año del gobierno municipal del señor Chame, lejos de apoyar a esos colonos de Vista Hermosa, los está afectando, los está perjudicando en cuanto hace a su situación jurídica. Señor Chame, amigo Chame, pues atienda, atienda la problemática también de la Colonia Vista Hermosa. Vuelvo a reiterarlo, es muchísimo el dinero que los colonos le están aportando al municipio a cambio de nada, porque son dineros que deberían de recibir una respuesta de parte del gobierno municipal, y pues nomás no se ha visto nada. El atento llamado, señor Chame, pues para que atienda la problemática de los vecinos de la Colonia Vista Hermosa. No me gustaría, amigo Chame, que se vaya usted y siga siendo el presidente municipal invisible para muchos avasolenses. Pues así las cosas, amigas, amigos, y pues ahí seguimos encargándole a los responsables de esta obra, la atención de la cimentación de esta casa habitación. Gracias.